Guatevisión presenta Hoy en un show con Tuti Muy buenas noches queridos amigos y amigas Bienvenidas y bienvenidos a un show con Tuti Un gusto estar nuevamente en sus hogares Llegando siempre para compartir temas muy interesantes Y el de hoy no es la excepción Déjeme contarle que está con nosotros Esta noche Roberto Cerrada Desde España ha venido a nuestro país Para poder impartir unos talleres sobre marketing digital Y ventas por internet Nos lo robamos unos momentos para poder trasladarles a ustedes Toda la información que seguramente será de mucho interés Y de mucha utilidad Bienvenidos Bueno si, hoy tenemos la posibilidad de hablar Con un experto en marketing digital Pionero en ventas por internet Además es presidente del club de círculo de marketing Y muchas otras cosas que ya usted irá conociendo poco a poco Esta persona, este personaje que pronto estará en nuestro país Impartiendo talleres Y va, ya me prometió que va a venir en otras ocasiones Así que lo estoy comprometiendo al aire Porque vale la pena que todos Ya que el mundo está apuntando de alguna manera hacia lo digital Hacia el internet Toda la vida se desenvuelve en este lugar Y no sabemos muy bien cómo desenvolvernos Los niños sí Nosotros los adultos todavía no Así que por eso me da mucho gusto presentarles a ustedes a Roberto Cerrada Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Guatemala y al programa ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias Un placer Roberto, ¿qué deberíamos conocer? Bueno, es obvio que todo ha cambiado muchísimo Y que esos conceptos de comunicación variaron completamente Hacia el internet, hacia los celulares inteligentes, etcétera Que los conceptos de negociación han variado también Que los conceptos de tiempo incluso han cambiado Totalmente El de marketing también Sí ¿Cómo has visto tú esta transición? Pues mira, en los años 80 Que es cuando el marketing tradicional tuvo el mayor desarrollo Había una fórmula que funcionaba siempre Y una fórmula fantástica Porque siempre funcionaba ¿Quieres saberla? ¿Sí? ¿No te la cuento? Sí, por si acaso digo Pues la fórmula era tener una propuesta de ventas, una oferta Si a esa oferta le añadíamos la cantidad suficiente de promoción y publicidad Conseguíamos ventas Claro Esto era la fórmula que funcionaba en el siglo pasado En los años... En todo lo que es el siglo XX Y que a muchas empresas les ha costado salir de eso todavía Totalmente Y no salen todavía Exacto Ahí es donde vienen los roces y las recesiones Y es donde vienen las crisis y los problemas Ahora el marketing ha cambiado Ahora el marketing tiene una fórmula diferente Porque ya no es posible Ya no es posible alcanzar con nuestra promoción, nuestra publicidad A todo el mundo y sobre todo motivarle ¿Por qué? Porque el consumidor ha subido su cultura Ha subido su nivel cultural Y entonces ya no se masifica Sino que se individualiza Ok Lo que significa que si bien antes todo el mundo tenía los mismos gustos y los mismos... Decía, quería lo mismo Ahora cada uno que demos una cosa Por ejemplo, mira Yo cuando era pequeñito Íbamos al supermercado Bueno, cuando yo era pequeñito en España El supermercado lo llamamos el economato Ok Porque mis padres eran funcionarios Bueno, maestros de escuela Y los maestros de escuela ya se saben Ganan menos que un maestro de escuela Entonces ibas al economato Ibas al lineal donde estaban los refrescos Y podías contar 5 o 6 productos O sea, que la gaseosa, la cola... 4 o 5 productos 10 productos a lo máximo Y eso era tú lo que tenías para el tiempo Claro, y todo el mundo El domingo bebía en España Bebía vino con gaseosa O vino con soda Ok Y poco más Vino con soda y Coca-Cola Punto pelota No había nada más ¿Qué pasa ahora? Yo invito a todo el mundo a que vaya a un supermercado al lineal Donde están los refrescos Y yo he llegado a contar más de 550 productos Esto es caprichoso, no Esto lo que se da es que Lo que pasa es que el mercado se ha diversificado Es decir... Hay más competencia, hay más especializaciones Y sobre todo que queremos ser individuales Que queremos cosas diferentes de los demás ¿Qué ha variado? Precisamente que lo que están haciendo es llegando al corazón Realmente no a la mente, no a la necesidad Sino a un concepto con el cual tu corazón se llega a identificar Con el cual adoras la marca más que el producto incluso ¿Podría ser así? Totalmente Y además es que las ventas son emocionales Compramos por emoción Tú vas, vas a una tienda y ves en el escaparate un bolso maravilloso ese Y dices... ¡Ay, qué bolso! Y entonces que lo compras Por razón no, por emoción Y luego cuando lo has comprado y vas camino a casa Pues vas buscando las razones para decirle a tu... Justificar a tu marido porque te has comprado Te ha gastado... Claro, claro Dos mil que sales en un bolso Claro ¿Cómo es que viene a cambiar todo esto con el marketing digital? Porque si bien tú lo mencionabas Campañas que han salido no mostrando atribuciones del producto Sino dando un concepto de marca Como mostrándote el corazón de la marca que tú te identificas Hablando de la belleza, hablando de la libertad, hablando de la felicidad, hablando de muchas otras cosas ¿Cómo a través del internet esto ha cambiado también? O sigue por esa línea pero entrando desde otros puntos Donde ya las redes sociales son una forma maravillosa de llegar a todo el mundo Y que cada quien te puede también despotricar en ellas ¿Cómo funciona esto? Pues el marketing digital tiene la ventaja de que es interactivo Antes la comunicación era... La empresa era el emisor, el mensaje y el receptor era el cliente Ahora no, ahora hay comunicación en doble sentido Entonces internet y por supuesto las redes sociales facilitan esa comunicación Facilitan esa interacción con el cliente Porque el cliente ya no compra productos El cliente cuando compra un producto Bueno, va a comprar productos evidentemente Claro, claro Pero lo que él recoge es el producto Pero no ha comprado el producto Sino lo que va a comprar es lo que ese producto puede hacer por él Y entonces necesita sentirse identificado Y necesita, sobre todo los servicios Cuando tú compras o contratas un servicio Necesitas que te atiendan Y sentir que te van a atender, sentirte único Que eres prioridad Ah, no, claro, claro Entonces la gente quiere tener esa comunicación con la empresa Incluso en mercados amplios o en mercados grandes Mucho más en mercados de pequeñas y medianas empresas Donde siempre la comunicación ha sido más uno a uno Pero ahora todavía mucho más ¿Es necesario tener marketing digital para todas las empresas? Hablamos al inicio del programa Que no todo el mundo ha migrado hacia el internet Le da miedo Yo mejor no Esto poquito mejor para internet tal vez Para ver si funciona o no funciona ¿Funciona o no funciona? ¿De qué manera funciona el marketing digital? Yo siempre digo, vamos a ver Le digo a las empresas con las que me reúno Y digo, vamos a ver Si tus clientes están jugando a las cartas En el restaurante tal Los jueves por la tarde ¿Dónde tienes que estar? Pues en el restaurante jugando a las cartas con ellos Claro, claro ¿Qué pasa ahora? Si los clientes se han ido a Facebook Se han ido a internet Están en Google buscando cosas ¿Dónde tienes que estar? Pues donde están los clientes Por lo tanto, yo lo que digo Tú tienes que estar en internet Si tus clientes están en internet Entonces sí Si tus clientes no están en internet Entonces, ¿para qué vas a estar en internet? Claro Claro, definitivamente Y de qué manera se puede manejar A ver si esto cabe dentro del tema Que hoy estamos tratando Porque me llama la atención Que muchas veces tú haces Perdón Tú haces una campaña Vendiendo manzanas blancas ¿No? Y entonces dices Son las mejores Se ven hermosas Relucen con la luz, etc Y luego vienes tú de cliente Y compras la manzana Y ves que no Que es opaca Y entonces en internet tú pones Es horrible La manzana de la tuti Es lo peor No la compren ¿Cómo se maneja eso De donde en una campaña Sí te hago sentir Pero el producto Ya cuando tú tienes la experiencia Ya no funciona Y entonces viene un torrente De críticas De señalamientos Y te pueden votar la campaña ¿Cómo se debería manejar Adecuadamente una campaña Para que realmente Pues sí cumplas con todo Y satisfagas al cliente? Yo creo que lo primero Que la empresa tiene que ser honesta Y hoy la integridad Y la honestidad es fundamental Al final Lo que la gente No va a comprar Son las manzanas Lo que va a comprar Es lo que esa manzana Va a O en lo que esa manzana Le va a ayudar O le va a cambiar la vida ¿Como en una experiencia tal vez? Sí Lo que compramos son experiencias Fundamentalmente Compramos resultados O sea ¿Por qué me compro Un coche de alta gama? Porque eleva mi estatus Fundamentalmente Porque no estoy comprando hierro No estoy comprando motor Estoy comprando un coche Que eleva mi estatus Que está diciendo Que yo estoy en un estatus En un estatus superior Y por eso compro El coche de alta gama Pero es igual Todos los productos Compro una ¿Por qué compro Una manzana ecológica? Porque sabe mejor Que la manzana Que no es ecológica Es muy difícil Que alguien pueda diferenciarlo Es difícil, claro Pero sí Lo que estoy comprando Es Realmente no estoy comprando Una manzana Estoy comprando El mejorar el planeta El no cargarme el planeta Mi aporte A ser ecología Mis valores Entonces Estamos comprando siempre resultados No estamos comprando No estamos comprando productos Cuando la empresa es honesta Y es íntegra Es verdad que puede tener Sobre una determinada campaña Puede tener problemas De comunicaciones negativas Pero si la empresa es honesta No tiene que temer A esas comunicaciones negativas Porque si es honesta Ya los propios usuarios Los propios clientes satisfechos Con una compañía Que le está diciendo una cosa Y que cumple con esa cosa Van a defenderle de los otros Siempre va a haber Lo llamamos en internet Lo llamamos troll Sí El troll es aquel que Bueno que va a fastidiar A fastidiar A fastidiar Incluso se dice por ahí Que la competencia Contrata trolls Para que fastidien los otros Bueno Eso yo creo que es un poco mito Pero cuando los trolls No pasa nada con los trolls Hoy estamos hablando Queridos amigos Sobre marketing digital Sobre ventas por internet Vamos a hablar un poquito de todo Porque realmente Quien me acompaña hoy Roberto Cerrada Ha venido desde España A Guatemala A impartir unos talleres Muy interesantes Y el maneja perfectamente bien Todos estos temas Pionero en su país Yo diría que casi en el mundo Porque si hacemos cuentas De hace cuanto entró internet En el mundo Pues no fue hace mucho tiempo Vamos a la primera pausa comercial Amigos Quédense con nosotros Para seguir aprendiendo Hoy con Roberto Cerrada Al volver Cuando tú intentas vender Tu producto a todo el mundo Lo más fácil es que nadie Te lo coja Es difícil que pueda borrar El comentario Porque ese comentario Habrá sido trasladado Hay gente que lo ha copiado Hay gente que lo ha retuiteado O que lo ha retuiteado O que lo ha publicado O que lo ha compartido Chau